Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre Extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor Un sábado entró Jesús en la sinagoga Era su costumbre ir a la sinagoga los sábados Era Jesús uno más como nosotros en la vida real No se hacía pasar por Dios Ni se sentía con derechos de exclusión por ser Dios Él era el primero en vivir el sábado Y no solo era el primero, sino aprovechaba el sábado para predicar Así es de que entonces estaba ahí Un sábado más Pero para él cada sábado era algo maravilloso Porque cada sábado tenía algo que hacer En nosotros ocurre algo también similar Para nosotros no es el sábado, sino es el domingo Y acudimos también el domingo a misa, ¿por qué? Porque es tradición Puede ser esa la razón Nuestros papás nos enseñaron a ir a misa Pues vamos Probablemente no solo porque es tradición Sino ya hemos ido aprendiendo a base de ir una y otra vez Que algo, algo queda Que ir con el Señor vale la pena Que nuestras vidas a base de ir una y otra vez van cambiando Pero fíjense qué maravilla Si una sola vez que viniéramos a misa Una sola misa tiene el valor para salvar a toda la humanidad ¿Por qué tantas misas a veces no me salvan a mí? Como extraño La misa ya no vale Empezó valiendo y vale la primera misa Aquella de la última cena Cuando Jesús nos dejó el pan y el vino como su cuerpo y como su sangre Pero el resto de las misas como que ya no tienen valor Son como recuerdo Como nada más romanticismo Para decir, pues vamos a vivir lo que Cristo vivió Pues a ver qué pasa Y sin embargo, cada misa Tiene el mismo valor Que la primera que Cristo celebró Y cada misa tiene el valor de redimir a toda la humanidad ¿Y por qué entonces a mí no me cambia? Igual a mí no me cambia Igual que no cambia toda la humanidad Por la razón Por la que los escribas y fariseos También sufren Los escribas y fariseos están aquí Espiando a Jesús Para ver en qué le pueden acusar No para ver qué pueden aprender de Él Vamos a pensar en un matrimonio Imagínense un matrimonio donde Uno, el Señor Y otro, la señora Desde que se casan Empiezan nada más a ver Cuántos defectos tiene el otro Y cuando le dan vueltas a todos esos defectos Y empiezan a darle vueltas a las páginas Si es que se ponen a escribir en una página De una libreta Todos los defectos Y le dan vueltas, le dan vueltas ¿Verdad que no le pueden dar muchas vueltas? Porque yo creo que en una sola página Caben todos los defectos No pueden dar muchas vueltas Pero si se ponen a escribir En otra página Todas las cualidades Les aseguro que hay más de una página De cualidades Pero si nos ponemos a ver los defectos ¿Qué sucede? Nunca vamos a aprovechar La riqueza que tenemos al lado Y aquella riqueza la vamos perdiendo Pasa algo más o menos Cuando venimos Y queremos vivir la misa No es que estemos viendo los defectos Puede ser que sí Puede ser que estemos viendo los defectos del Padre Puede ser que entonces El Padre a lo mejor lo muy bonito que diga Pues ni siquiera nos llega Puede ser que estemos viendo El defecto del vecino o de la vecina O quien sabe Cuantas distracciones Y en cuantas cosas Estemos pensando Portando la misa Pues no nos va llenando Si una sola comunión Que yo recibo En una sola misa Es también capaz de salvarme Y una sola comunión Es capaz de llenarme tanto Que si no vuelvo a cometer pecado Esa presencia de Dios Ahí está en mi alma Y no desaparece Que riqueza tener a Dios Acompañándome toda la vida Porque a veces esa comunión que recibo No da efecto Que pasa Si ustedes suman Y hacen una suma completa Desde su primera comunión Cuantas comuniones han recibido Imagínense que maravilla Podría estar pasando En la vida de nosotros Y sin embargo Todavía no pasa Que está pasando Hay un secreto Que es ese secreto Que a veces no captamos Y que Dios también un poco Reniega Vamos a hablar humanamente Reniega de nosotros Porque no captamos Cuando nosotros Agarramos un trozo de pan Si nosotros Para poder alimentarnos De un trozo de pan Tuviéramos que hacer Mecánicamente Todo el proceso Y hacer todo el cálculo matemático El trozo de pan Y no solo el trozo de pan Mi cuerpo necesita Tantas calorías Mi cuerpo necesita Tantas proteínas Mi cuerpo necesita Tantas Todo el cálculo perfecto Para que el alimento Del día sea perfecto Entonces Tengo que meterlo en la boca Después de la boca Que sigue Y hacer el proceso Ah, tengo que masticarlo Tantas veces Si no lo mastico Tantas veces Entonces no va a ser bien Después Tengo que mandarle El mandato al estómago Para que el estómago Adelante todo el proceso De movimientos De los líquidos Necesarios Para hacer el proceso Y yo estar haciendo el cálculo Si metí tanto Entonces ¿Cuánto tengo que poner? Y estar mandando Los cálculos Y hacerlos Probablemente Me voy a equivocar Y a lo mejor Le meto más ácido Al estómago Y me agujero Al estómago ¿Qué proceso más sigue? Después Ah, bueno ¿A dónde voy a mandar? Si estas proteínas ¿A dónde le hacen falta? Ahí está el mandato Les aseguro Que nadie Podría hacer la digestión Pero como eso No depende de nosotros Depende de la máquina Perfecta Que ha creado Dios Nosotros nada más Metemos en la boca La comida Y el resto Se encarga Papá Dios Y todo eso Acontece Mecánicamente Sin que tú Hagas ningún acto Consciente Para hacer el proceso De la digestión Pero aquí está El secreto Cuando tú Recibes a Papá Dios En la Eucaristía Eso no es mecánico Ahí sí tienes que hacer El proceso tú Entonces el proceso es Si yo estoy recibiendo A Papá Dios Lo primero Y eso me lo enseñaron A mí cuando era niño Y me estaba preparando Para la primera comunión Si voy a recibir A Papá Dios Y voy en la fila Pues en la fila Ya voy tomando Conciencia De que voy a recibir A Papá Dios Ustedes se imaginan Si cada uno de nosotros Fuera consciente De que va a recibir A Papá Dios ¿Lo recibiría En la mano? ¿Sí? Y en esa manota Llena de teléfonos O todavía chiclosa Porque todavía ahí está La señal como De lo que acabo de comer Si es Papá Dios Entonces yo ya voy Preparándome con respeto Y mis manos Si es que lo voy a recibir En la mano No pueden ser Cualquier mano Si mis manos Son sudorosas Voy a recibir Ahí a Dios Todo pegado Con mi sudor Voy a pensar Cieramente Lo que voy a hacer Bueno Ese es un paso Ese es preparativo Cuando ya recibo A Dios Dios Tocó mi lengua Bien Tocó mi esófago Tocó mi estómago Pero llegó a mi alma ¿Qué proceso hay Para dar el salto De la lengua Al corazón Y del corazón Al alma? El proceso De mi recogimiento El proceso De mi conciencia El proceso De mi actuación El proceso De estar Ahí con Dios Hablando No solo hablando Sino casi casi Como estrujándolo Cuando yo quiero sacar A una naranja Todo el jugo La aprieto La aprieto La aprieto Y le saco Todo el jugo Bueno cuando mi alma Recibe a Dios Aprieta a Dios A Dios A Dios Para sacarle todo el jugo Y esa es una labor Que no puedo hacer inconsciente Tiene que ser consciente Pero si yo después De recibir a papá Dios Voy mirando Para todos lados Y no solo miro Para todos lados Sino cuando me siento Sigo haciendo miles De cosas Y apenas me siento A lo mejor agarro El periódico De la Dios Aunque sea católico Y todo lo que sea Y lo estoy leyendo Entonces papá Dios No entra en mi alma Y no se produce El efecto de esa transformación Pero cuando yo voy Recogidamente Recibo a Dios Y voy hablando Con papá Dios Entonces va transformándome Esa comunión de hoy La de mañana La de pasado Va transformándome De tal manera Que me convierto Como diría San Pablo Ya no soy yo El que vivo Si no es Cristo Que vive en mi Y no solo Lo puedo decir Si no es que lo siento Siento que hay en mi Una fuerza Que no es mía Y que en mi suceden cosas Que las hago Pero siento como que Yo no las hice Porque hay la presencia De esa fuerza Que estoy aprovechando Todos los días Por eso digo Restar aquí No es automático El cambio Como sucede Con la comida Pero Como diría Un autor La verdadera realidad Solo se mira Con el corazón Y las realidades espirituales También solo Se miran Con el corazón Que hermoso es Entonces Que no estemos Con ese afán Distraídos Como queriendo Criticar a Dios Por las cosas Que hace Sino Tratando De entender Y cuando el Señor Que sabía bien Que a veces Y nos dice Cuidado con estar Distraídos Cuidado con estar Nada más Criticando Aprovechen bien Estando aquí En las manos De Dios Porque no estaba En las manos De Dios Puedo estar En las manos De Dios Y no estar En las manos De Dios No estamos Nosotros En las manos De Dios No lo creen Ustedes están En las manos De Dios Yo estoy En las manos De Dios Si no estuviéramos En las manos De Dios No viviríamos Pero hay veces Que somos tan necios Que llegamos a decir Ah Dios No me quiere Pero como no te quiere Si estás Tú en las manos De Él Como Te atreves A decir Que no estás En las manos De Él Estando En las manos De Él Porque Eso Porque somos ciegos Porque la verdadera Realidad Que se mira Con el corazón No estamos Usando el corazón Y esto es lo que El Evangelio De alguna manera Hoy nos dice No andamos buscando Les dice a los fariseos El bien de los demás Porque andamos Solo buscando Nuestros propios gustos Nuestras propias Tendencias Nuestras propias Ideas Pero el Señor Está ahí Que hoy Que venimos también A esta misa Nos enriquezca La presencia del Señor Como todos los días Y cada día más Amén Tendencias Gracias.